¡Muy buenas tardes! Wall Street cerró ayer con una fuerte vuelta a la baja en mínimo decisión después de un mal dato de confianza del consumidor que evidencia el freno en el rebote económico en B que muchos economistas esperaban. Ayer los resultados empresariales que conocimos no acompañaban tampoco al sentimiento del mercado. Con peores números de los operados de McDonald's y 3M. Mientras la reunión de la Fed que se inició ayer tomaba una primera decisión de extender su programa de préstamos de emergencia por tres meses más hasta finales de año, ayer las compañías tecnológicas sufrían, ya que hoy testifican en el Congreso de Estados Unidos los CEOs de compañías como Apple, Google, Amazon y Facebook que son investigadas por el abuso de posición dominante y falta de competencia. Hoy la Fed, tal como esperaban los analistas, mantuvo su política monetaria sin variaciones con los tipos de interés entre 0 y 0,25%, nivel que se mantiene desde marzo, permaneciendo en este rango hasta que la economía dé signos de que ha resistido los sucesos recientes. La Fed señaló además que mantendrá sus compras de bonos y los programas de préstamos y liquidez para afrontar la crisis de la pandemia. En un comunicado posterior a la reunión señaló además que, comillas, después de fuertes caídas, la actividad económica y el empleo se han recuperado un poco en los últimos meses, pero se mantienen muy por debajo de sus niveles a principios de año, cierre comillas. Posteriormente, Gerard Powell, en una conferencia de prensa, insistió en que se requiere de mayores estímulos monetarios y fiscales para lograr la esperada reactivación. Por otro lado, hoy las acciones de LATAM Airlines continuaron con su avance en la Bolsa de Santiago, subiendo un 9,93% hasta los 1.472 pesos, en la antesala del proceso que busca asegurar el financiamiento de la compañía, ya que los controladores actuales, fondos internacionales y sus agredores presentaron mejoras en sus propuestas de financiamiento. En cuanto al mercado, el día de hoy, por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, cotizó con una subida de un 0,6%, hasta los 41,27 dólares el barril, impulsado por una caída en los inventarios de crudo en Estados Unidos, lo que vino a calmar a los inversores por el temor a una baja en la demanda debido al rebrote de coronavirus. Por otro lado, el petróleo Brent de referencia internacional también avanzó un fuerte 1,22%, hasta los 43,75 dólares el barril. En cuanto a los metales, el oro sigue anotando máximos con un 0,64% hasta los 1968,59 dólares la onza. Y por último, el cobre cerró con un avance de un 0,77% hasta los 2,92 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy tuvo una apertura en 760,40 pesos para tener una jornada de alta volatilidad y apreciación, ganando un 0,49% con respecto al martes, cerrando en 758,30 pesos, por lo que se proyecta bajista a 750 pesos. Wall Street cerró en verde esta jornada en sus tres principales índices, en una sesión que fue de menos a más. Así, el Dow Jones de industriales cerró con una subida de un 0,61% hasta los 26,539,57 puntos, impulsado por la decisión de la FEP de mantener las tasas de interés sin variaciones y por las ganancias de las empresas tecnológicas. El selectivo Standard & Poor's 500 avanzó un fuerte 1,24% hasta los 3,258,44 puntos. Y por último, el Nasdaq también sumó un fuerte 1,35% hasta los 10,542,94 puntos. Destacamos las subidas de Itzman Kodak y AMD. Mientras en las bajas destacamos a General Electric e Intel. En el mercado local, el Ipsa se robó una fuerte caída de 1,78% hasta los 3,983,25 puntos, por lo que esperamos la confirmación del rompimiento de los 4,000 puntos para nuevos objetivos. Destacamos las subidas de LTM e Itaucorp, mientras en las bajas destacamos a Enbonor y Senkoshok. Las acciones más transadas del día fueron Enelam y LTM con 10.000 y 9.000 millones transados respectivamente. En la cartera actual tolerante de gestión patrimonial, en Chile mantenemos en cartera fondos de inversión alternativos, el ITF de Elipsa, CMPC, COPEC y el ETM. Mientras que en la cartera tolerante de Estados Unidos mantenemos un 100% del IES. Muy buenas tardes y no olvides suscribirse al canal y visitar nuestra página web www.renta4.cl para más contenido financiero. Gracias. 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 Gracias.